Es un colectivo que se expresó y participó de la política argentina con 15 documentos, pero acompañando intensamente este proyecto transformador que se ha definido a lo largo de varias intervenciones y que es una experiencia histórica en la Argentina porque decíamos que reconstruyó el Estado de Bienestar, reconstruyó la sociedad salarial, confrontó y confronta con poderes poderosos y concentrados que se expresaron en la consigna acertada en la última organización del 24 de marzo de democracia a corporaciones y porque Néstor y Cristina expresan un proceso de reformas en la reconstrucción del Estado social que es la revolución en los tiempos que transcurren en América Latina. Las reformas son al horizonte de transformaciones socialistas más profundas pero hoy ese es el proceso y la impronta que tiene, la impronta histórica que tiene esta transformación en América Latina con diversidad de valiantes y experiencias. nosotros hicimos afirmaciones en algunos momentos que después la historia desmitió por eso me parece que respetar la tradición de convicciones de este espacio no es un conflicto con el cuidado y la prudencia de evaluar ciertas condiciones históricas concretas en donde se construye la política no comparto ni ahora ni durante 40 años el paradigma del todo nada no comparto las experiencias testimoniales que afirmen nuestras convicciones pero que nos dejen por fuera de la intervención concreta y eficaz en la participación política este conflicto entre los medios y los fines y el lugar de la palabra allí tiene una complicación que tenemos que saber dilucidar con inteligencia tampoco comparto la experiencia del prepaso a la que nos opusimos con un conjunto de compañeros que en el centro de una agrupación votamos en contra de la alianza de Benarrúa no compartimos la experiencia del prepaso de Chacho de conciliar con el poder para poder avanzar porque fue en esa la experiencia de la derrota más extraordinaria de una fuerza de izquierda que ni lapigó su capital simbólico y su poder real si hubiera sabido encontrar el camino más adecuado que conciliar con los que estaban anunciados precisamente como portadores de las políticas neoliberales y como traidores de un proceso que todos conocemos yo creo que tenemos que definir hemos definido nuestro problema este no es un momento de transición es un momento donde se profundiza la discusión es un momento de fuerte confrontación con las corporaciones concentradas y con los sectores más reaccionados de la vida política argentina ellos saben que hemos perdido parte del capital simbólico y que venimos de una derrota electoral y por eso agudizan y profundizan el ataque a las políticas del gobierno de Cristina y entonces en ese sentido en el marco de esta agenda tenemos que apoyar firmemente las decisiones que tomó este gobierno y este equipo económico confirmando las políticas de vida y las políticas distributivas contrañas a las políticas que demanda la oposición y un sector que está dentro del propio frente que no son otras que la política de ajuste y la política del fondo monetario pero también están en la agenda cuestiones absolutamente relevantes y están planteadas ahora y en esa discusión cada uno de los sectores y cada uno de los candidatos tendrá que mostrar la cara y definir su posición cuando atacan al código penal no lo atacan en general por ser un proyecto reformista que le viene a dar racionalidad a la acumulación de disparates de las políticas victorales de acero y mano dura lo atacan porque el código penal plantea con claridad un asunto en el que este espacio se definió a veces sin la persistencia que debería tener plantea la despenalización de la tenencia y el consumo y otra estrategia de las políticas públicas considerando que las adicciones son un problema de la salud pública y no son un problema de la política criminal y la política policial el ataque de la DEA el ataque de la Agencia Nacional de Seguridad la posición de Scioli oponiéndose a la despenalización del consumo la oposición del gobernador de Tucumán oponiéndose a la despenalización del aborto y a la despenalización del consumo la oposición del gobernador de la provincia de Salta oponiéndose a estas dos penalizaciones y siendo parte de lo CUSDEI nos obligan a nosotros precisamente de manera efectiva a recorrer el espacio parlamentario y la discusión del frente para la victoria defendiendo las reformas que plantea este proceso de discusión del código penal ahora lo tenemos que hacer ahora porque el año pasado alguien dijo con mucha efervescencia desde la tranquila Cristina hasta que Cristina decida les quiero decir lo siguiente se habló mucho de la autonomía para acá hay un problema nosotros hemos cedido en un conflicto internacional difícil porque está pendiente la decisión de la corte de Nueva York sobre los fondos buitres y seguimos en la agenda la presión de la DEA y a la presión de los Estados Unidos pero no tuvimos ninguna ganancia nos acaban de condenar en el último informe que la agencia analizional de seguridad y que la política exterior de Estados Unidos viene a condenar la política de la Argentina diciendo que es el tercer conglomerado narco en América Latina nosotros nosotros no aprobamos una ley de entidades financieras no conseguimos que el poder financiero tenga una actitud más comprensiva negocien con el poder y baje la tasa de interés y participe en un proceso de desarrollo como dijo Kicillof que tiene un excelente equipo y acertado en las políticas hay dos posibilidades ante las políticas sociales que la región destina que son un verdadero huracán de políticas sociales que atiende a los sectores más vulnerables y restituye publicidad y justicia por esa vía y reivindica a lo más pobre que parte de la traición de este gobierno que sacó a este país de una profunda crisis nosotros tenemos que plantear con fuerza una ley de entidades financieras que le pongan límite a las entidades financieras porque nos van a golpear de la misma manera de manera tal que si tenemos dificultades las tenemos sin caudicar peleando del mismo modo con el tema de los precios decía Kicillof las empresas pueden tener las dos actitudes o invierten y amplían el mercado y responden a la demanda que nosotros tuvimos generado o evaden 60 mil millones de dólares en el exterior eso es lo que hicieron y eso es lo que van a volver a hacer lo de precios cuidados en términos de participación popular tiene un valor extraordinario porque ubica a Cristina en un lugar novedoso hace un año que Cristina viene diciendo con absoluta insistencia tenemos que construir poder popular por abajo empoderamiento mirada a mirada cara a cara joven por joven hombre a hombre familia por familia este es el momento de la organización política y nosotros tenemos que tomar decisión y compromiso con aquellos candidatos que sentimos que nos representan pero respecto de precios cuidados tenemos que ir a una legislación porque no la tenemos que le ponga limpia y que a las empresas monocólicas que construyen los precios y generan la inflación tenemos que ir a discutir el código civil no podemos aceptar que en el código civil y en el propio frente para la victoria quede excluida la propiedad social es decir el movimiento cooperativo a las empresas sociales las empresas recuperadas la participación de la clase obrera en la ganancia y en la política que laboran las empresas retrocedemos retrocedemos a la popular un progreso retrocedemos y eso no lo debemos hacer de manera efectiva tenemos que ir al congreso tenemos que ponerle nombre y apellido a los compañeros para participar en cada uno de los espacios que permitan que esto se discuta y que dentro del propio frente no haya retrocesos ni acomodamientos y no cerramos a las presiones de las corporaciones a la presión de la iglesia oficial o a la presión de los grupos de poder que claramente tienen y van a tener una política destituyente y para finalizar en el gobierno o fuera del gobierno después del 2015 lo que queda como interrogante todavía está planteado tenemos que construir por abajo ocupar la calle y la espasa pública porque es el único lugar donde le vamos a poder límite a los grupos corporativos de poder la hegemonía no se discute en los documentos se discute en la calle y ahí está el atraso y ahí es donde nosotros tenemos que avanzar para definirme claramente en esta discusión en este momento creo que Carta Abierta tiene que recuperar la última carta y plantear este inventario de normativas que instalen fuertemente el proceso desarrollado en estos 12 años las aides Jotapé no han sido derogadas hay una legislación que falta que le ponga límite al poder corporativo y esta estrategia de movilización es absolutamente clara incluyo el tema del aborto que es un tema histórico digamos de este espacio por el que nosotros tenemos que tener sincero no acuerdo con definir una posición respecto de un candidato acuerdo con que todos los compañeros por el momento histórico en que estamos pasando tomen partido militancia por aquellos candidatos que lo representan que lo que está está abierta en este momento no debe definir su posición por un candidato debe definir políticas y debe denunciar claramente aquellos que son portadores de políticas conservadoras de mano dura y que plantean este retroceso desde hace largo tiempo muy bien aplausos Gracias.